El Partido Popular ha recuperado la alcaldía de Segovia y efectivamente hemos conseguido una mayoría amplia que los segovianos nos han dado. El cambio en Segovia se ha consumado. Y cuatro años después el Partido Popular volverá a ostentar la alcaldía de la ciudad. Lograban en las urnas 12 concejales, una mayoría suficiente para no necesitar pactar. Si lo desean, con otras fuerzas les bastarían apoyos puntuales. Los segovianos, aseguraba José Mazarías, han elegido cambio y diálogo y prometía contactos con todos los grupos políticos. Auténtica euforia se vivió anoche en la sede de los populares. En la otra cara de la moneda, la sede socialista. El PSOE pierde la alcaldía de Segovia y tres concejales. Se queda solo con siete en la capital. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo anunciaban las encuestas y los pronósticos se han cumplido. ¿Ha habido vuelco electoral en Segovia? Euforia para el Partido Popular y tiempo de autocrítica para los socialistas que anuncian una oposición responsable. Evidentemente hay que hacer una labor de autocrítica y hay que hacer una labor de reflexión de lo que ha sucedido, de lo que va a suceder los próximos años, porque evidentemente haremos una labor responsable de oposición, haciendo un seguimiento exhaustivo de todas las necesidades de la ciudad. Vox entra con fuerza en el consistorio. Segovia no obtiene dos concejales. Serán seis las fuerzas en el pleno de la capital. Ciudadanos se mantiene, aunque pierde dos concejales. Izquierda Unida y Podemos, con dos y uno respectivamente, mantienen su representación. Tras tres años de ausencia, San Lorenzo recuperó este fin de semana el tradicional mercado de la Raval. Con cerca de una treintena de puestos en los que poder disfrutar de gastronomía o artesanía. El mal tiempo no impidió disfrutar de un mercado que no se celebraba desde 2019. La romería del Bustard de Carbonero el Mayor volvió a reunir a cientos de fieles en un día que se vivió con mucha emoción. La ermita de la Virgen volvió a coger una gran fiesta para los vecinos del municipio. En el tiempo de deportes, el sueño de la gimnástica segoviana acabó ayer en Huelva. La Sego forzó la prórroga tras un partido en el que dio la cara y mereció el pase a la final. Por el ascenso, con los derrameses volcados en los últimos minutos, llegó el único gol del Recreativo. El pabellón Guerreros-Naveros fue toda una fiesta en el último partido en la división de Honor Plata. Ganaron al puerto Saguntú y despidieron por todo lo alto al capitán Carlos Villagrán. Después se celebró el tradicional recorrido por las calles de Nava de la Asunción. Esta mañana hemos vivido la primera consecuencia directa de los resultados en las elecciones municipales y autonómicas en toda España. El PSOE ha perdido representación en toda España. Las consecuencias no se han hecho esperar. Como les decimos, esta mañana el presidente del Gobierno ha anunciado el adelanto electoral de las generales el 23 de julio. Volveremos a las urnas. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? eldiasegovia.es Con el 46,55% de los votos en la provincia, el PP se consolida como la fuerza más votada en Segovia. Han logrado 49 escaños más que hace cuatro años. Aumentan la representación en la diputación provincial y recuperan pueblos. Han logrado además cuatro mayorías absolutas, entre ellas en el Espinar. Aunque la gran victoria de los populares se firmó en la capital con vuelco electoral. ¡Alcalde! 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 El Partido Popular ha ganado las elecciones de Segovia un cuarto de siglo después. Y efectivamente hemos conseguido una mayoría amplia que los segovianos nos han dado. El cambio en Segovia se ha consumado. Los segovianos, aseguraba José Mazarías, han elegido cambio y diálogo. Prometía encuentros y contactos con todos los grupos políticos, aunque 12 concejales le bastan para gobernar en solitario en la ciudad con apoyos puntuales. Entre las prioridades... El tema del urbanismo, el tema de personal, el tema de contratación, creo que son prioridades que es urgente que tratemos de solucionar. Alegría compartida en un ambiente festivo, en una noche que tiñó de azul el mapa de la provincia. El Espinar con una mayoría absoluta importante. Ontanares con mayoría absoluta. Cantimpalo recuperamos. Recuperamos Bernuide Porreros. Recuperamos Fuente Pelayo. Recuperamos Lastras de Cuellar. Y San García con sus tres municipios. Nos ponemos de 13 en 15 diputados de momento. Han logrado 664 escaños en la provincia, 49 más que hace cuatro años. En la otra cara de la moneda, el Partido Socialista, que perdía ayer las elecciones a la Alcaldía de Segovia, con tres concejales menos que en 2019, se queda solo con siete. El mismo desplome en la mayoría de los pueblos de la provincia, donde el PSOE perdió 6.000 votos. Tanto el secretario general, José Luis Aceves, como la candidata a la Alcaldía de Segovia, Clara Martín, reconocieron la derrota y la necesidad de hacer autocrítica y reflexión. 6.000 electores segovianos decidieron ayer que haya cambio al frente del gobierno municipal. El PSOE se queda solo con siete concejales en el ayuntamiento de la capital, pierde tres con respecto a las elecciones de 2019. Y sin posibilidad de formar gobierno, se queda en la oposición. El triunfo del ruido, el triunfo de informaciones sesgadas y también, ¿por qué no, de los bulos? Habéis estado siempre al pie del cañón y lo seguiremos estando estos cuatro años en la labor que nos han dado los ciudadanos. Esos cerca de 6.000 vecinos y vecinas de Segovia que han decidido que el ayuntamiento de Segovia cambie de gobierno y nosotros estaremos haciendo una labor responsable de oposición. Martín dice que ahora toca hacer un trabajo de autocrítica y reflexión y que harán una labor de supervisión del compromiso del PP con los proyectos que ya han anunciado. Porque evidentemente haremos una labor responsable de oposición, haciendo un seguimiento exhaustivo de todas las necesidades de la ciudad, atendiendo también esas necesidades que tienen todos nuestros barrios y que también nos han trasladado durante estos años y sobre todo también supervisando ese compromiso que ha obtenido el Partido Popular con ciertos proyectos que ya sabéis que hemos criticado duramente y que desde luego supervisaremos que en todo caso se cumpla la normativa. Y desde luego estamos, como hemos transmitido durante estas semanas, muy preocupados por la ejecución y aplicación de los 17 millones de fondos europeos que hemos conseguido para la ciudad. La candidata del PSOE sostuvo que van a seguir trabajando duramente por Segovia, preocupándose de las necesidades de la ciudad y de sus barrios. Vox entra con fuerza en el consistorio segoviano, obtiene dos concejales. Serán seis las fuerzas que tengan representación en el pleno de la capital. Ciudadanos se mantiene, aunque pierde también dos concejales. Izquierda Unida y Podemos, con dos y uno respectivamente, mantienen su representación. Estamos muy satisfechos y muy contentos porque hemos tenido un buen resultado. Hemos crecido en Segovia capital y en la provincia. Y desde luego es un resultado para nosotros, como digo, importante para comenzar a hacer política en Segovia y para llevar, sobre todo, nuestras ideas y propuestas. Lo más importante y lo que hay que celebrar es que después de 20 años el Ayuntamiento de Segovia ha cambiado de color y hemos pasado a un nuevo ciclo. Y eso para nosotros desde luego ya es importante. Creemos que nuestro buen hacer dentro del gobierno municipal lo ha sabido valorar la ciudadanía. Hemos crecido en porcentaje de voto y en ese sentido estamos contentos de haber podido hacer un buen trabajo y que la gente lo haya valorado. Pero sí que tenemos que decir que estamos ante una muy mala noticia para la ciudad ya que todos los datos apuntan que va a gobernar el Partido Popular y es trasladar el gobierno de recortes de la derecha y la ultraderecha de la Junta de Castilla y León trasladarlo a la ciudad. Hacía falta un cambio y estamos ante ese cambio. Ahora la cuestión es saber utilizar esta oportunidad para transformar la ciudad de Segovia porque mi papel es contribuir al desarrollo y al futuro de la ciudad de Segovia. Y es en lo que he estado trabajando este tiempo y es en lo que quiero seguir trabajando en los próximos cuatro años. La labor que hemos desarrollado ha sido de verdad objetivamente ha sido muy buena. La próxima cita marcada en el calendario el 17 de junio es la fecha para constituir las distintas corporaciones municipales, muchas de ellas encabezadas por equipos de gobierno que serán el resultado de pactos, alianzas y acuerdos. Se abre ahora el turno de las negociaciones en la capital. El arrollador triunfo del candidato popular deja claro desde ya el dibujo del gobierno que regirá la nueva corporación. Tras 20 años de gobierno socialista, la plaza mayor de Segovia será testigo en unos días de la llegada de un gobierno del Partido Popular que con 12 concejales podrá elegir entre gobernar en minoría con apoyos puntuales o llegar a acuerdos iniciales para buscar la mayoría absoluta. Si la fórmula que eligen los segovianos es el diálogo, no voy a defraudar a los segovianos. Esa va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Es momento pues de aventurar quienes de los 12 concejales populares que han salido de las urnas se ocuparán de las diferentes áreas, según las pistas que nos han ido dejando y por la experiencia de cada uno de ellos. María Rosalía Serrano Velasco podría ocuparse en este primer boceto de industria y comercio como experta en fondos europeos. Alejandro González Salamanca podría estar al frente de urbanismo, mientras May Escobar Lago, experta en inteligencia artificial, se ocuparía de innovación. Asuntos sociales podría quedarse en manos de Azucena Suárez y Cultura llegaría a manos del independiente Juan Carlos Monroy, una de las novedades de esta corporación. A otro independiente, Sergio Calleja, podríamos verle al frente de Educación y Cultura y Jesús Garrido se ocuparía de deportes. Es solo un boceto que habrá o no de confirmarse en los próximos días. José Luis Orcajo, la independiente Raquel Alonso, César Martín de Frutos y Gabriel Cobos Hernán completan esta lista popular. Nosotros estaremos haciendo una labor responsable de oposición y la encabezaré yo durante estos próximos cuatro años, eso que no os quepa ninguna duda. Oposición del Partido Socialista en la que trabajarán nombres nuevos como Ana Isabel San José Rodríguez o Mercedes Gómez Blesa. Vox entra con Esther Núñez Martínez y Alfonso de Ceballos, que en la noche de ayer se mostraban cautos a la hora de hablar de pactos o alianzas. Pactos y alianzas en los que sí podría jugar un papel fundamental Ciudadanos con su concejala Noemí Otero. Tanto Izquierda Unida con Ángel Galindo y Ana Peñalosa como Segovia en marcha Podemos con la permanencia de Guillermo San Juan hablan de muy malos resultados para el futuro de la ciudad. El resultado que ayer arrojaron las urnas en la ciudad de Segovia se acerca bastante al que les adelantamos en la encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Como recordarán, hace 12 días anticipábamos una estimación de 12 a 13 concejales para el Partido Popular y ese es el resultado obtenido por el candidato del PP, 12 concejales. Entre 2 y 3 concejales se preveían para Vox. Las urnas han decidido que sean 2. La estimación de voto para el PSOE era, visto ahora los resultados, optimista. Aunque en aquella encuesta parecía claro que el bloque de izquierdas no podría sumar. Los resultados de este 28M han generado múltiples reacciones y comentarios. Nos detenemos en lo que ha publicado el exalcalde Pedro Aragüetes en redes sociales. Acusa al PSOE de destrozar los votos, de no darse cuenta de la situación ni hacer nada, a pesar, señala, de que se veía venir por la deriva, dice, del equipo de gobierno. Aragüetes ha sido el único alcalde socialista que consiguió mayoría absoluta. Fue en 2007. Entonces el PSOE consiguió más de 13.000 votos. Ahora se ha quedado en la mitad. El PP ha conseguido 664 concejales en toda la provincia. Son 49 más que hace cuatro años. De esta forma amplía su representación en la diputación. Refuerza su mayoría absoluta pasando de 13 a 15 diputados. El PSOE con 315 concejales, 70 menos que en 2019, pierde dos diputados, pasa de 10 a 8. Vox entra en la diputación gracias a sus 27 concejales, obtiene un diputado. E Izquierda Unida, también con uno, vuelve a tener representación 16 años después. El mapa de la provincia se tiñe de azul. Los socialistas se mantienen en grandes municipios como Cuellar o el Real Sitio de San Ildefonso, en algunos como Fuente Pelayo, donde hasta ahora gobernaban, desaparecen sin ningún concejal. Vox se hace con dos consistorios, Villagastín y Pinarejos. Así queda la radiografía de la provincia. Un color azul predominante en prácticamente todo el territorio segoviano. El Partido Popular consigue revalidar el consistorio de El Espinar. Javier Figueredo se hace con la mayoría absoluta al conseguir siete concejales. La candidata socialista, Alicia Palomo, pierde uno y se queda con cuatro. Es la recogida del fruto, porque han visto todos los vecinos, y el gran trabajo que se ha hecho durante estos cuatro años. Una mayoría absoluta que también consiguen los populares en la alastrilla, con Elizabeth Lázaro o en San Cristóbal, donde Óscar Moral arrasa con ocho de los once concejales en juego. Un partido popular que pierde en Cantalejo, pero que todo hace indicar que gobernará la derecha con un acuerdo entre populares y Vox. Y es que recordamos, el hasta ahora alcalde popular Javier de Lucas es el número uno de la lista verde. Por un puñado de votos, el Partido Popular gana en Cuellar, pero la suma de PSOE e Izquierda Unida podría significar el segundo mandato consecutivo de los socialistas, con Carlos Freire en la cabeza. Existe la misma posibilidad que hace cuatro años. Los vecinos de Cuellar otorgaron cinco concejales ante PSOE, dos Izquierda Unida, y eso conformó el equipo de gobierno hasta el mes de agosto. Y bueno, pues nosotros desde luego estamos dispuestos a continuar en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cuellar. Debacle total del Partido Socialista en Fuente Pelayo. Tras los últimos cuatro años de gobierno, se quedan sin ningún representante en el consistorio. También pierden en Valverde del Majano. La candidata popular, Olga Llorente, se alza con seis concejales por los tres que ha conseguido hasta ahora el alcalde Javier Lucía. El Real City de San Ildefonso, un feudo histórico socialista, consigue alzarse con la alcaldía, no exento de polémica, en el traslado de votos. El resultado definitivo que ya no comunicará la Junta Electoral de manera oficial cuando corresponde, no sé si era mañana o pasado, es que el Partido Socialista se queda con seis concejales, que son los mismos que teníamos, el Partido Popular se queda con cinco, Izquierda Unida se queda con uno y Vox se queda con otro. Una alianza de las fuerzas progresistas podrían quitarle el Ayuntamiento a los populares en Palazuelos. En otros municipios, como Torrecaballeros y Tres Casas, los socialistas revalidan la alcaldía. Por su parte, Vox consigue hacerse con la alcaldía de dos municipios segovianos, Villacastín y Pinarejos. Todo esto es el resumen de una noche electoral que vivimos en directo en un programa de más de cuatro horas de duración aquí en La Ocho con un amplio despliegue de nuestros equipos. Casi 32.000 segovianos siguieron la noche electoral con nosotros. El programa consiguió una cuota de pantalla del 7,6%. El minuto de oro de la noche fue a las 18 minutos con 14.500 espectadores y una cuota del 27%. Gracias desde aquí, en nombre de todo el equipo por su confianza. Para seguirles informando. No solo ha habido elecciones, han pasado más cosas estos días en Segovia. El barrio de San Lorenzo, durante todo el fin de semana, ha recuperado su tradicional mercado de la Raval. No lo celebraban desde 2019. Una treintena de puestos en los que poder encontrar gastronomía, artesanía o productos tan sorprendentes como manteles antimanchas. Cerca de una treintena de puestos, venidos de todos los puntos de España... De Extremadura, Navalvillar de Pela. De Torrevieja, de Alicante. Yo vengo de Toledo, un pueblecito de los montes de Toledo, Belvir de la Jara. No somos argentinos, venimos de Asturias, de Cangas del Narcer. Devolvieron el mercado de la Raval al barrio de San Lorenzo tras tres años de ausencia. Así se podía encontrar desde gominolas tamaño XXL hasta productos tan curiosos como este mantel antimanchas. Tienen un tratamiento muy especial, que es el tratamiento de la misma ropa de esquiar, digamos que repela todo lo que sea vino, grasa, solamente con pasarle un trapo, el mantel queda como nuevo. O estas flores hechas de madera. Son de madera, son artesanales, hechas a mano. Pero además no faltaron los productos gastronómicos más típicos. Ibérico, bellota, queso artesano de Extremadura, de oveja, cabra, la torta, casar, la auténtica. Desde el queso fresco que está metido en la vera, semicurado de cabra, semicurado de cabra con romero, semicurado de cabra con pimentón, luego llevamos un curado de cabra en aceite de oliva y ardilla de la zona también, y un queso puro de oveja también de ahí de la zona. Todo es fabricación propia. Un mercado al que el mal tiempo intentó arruinar una inauguración en el que la música y las ganas de los vecinos por devolver un mercado tan tradicional, consiguieron que de nuevo volviera a ser todo un éxito. En la venta tabanera es tiempo de barbacoas. Secretos, abanicos, lomos, delicias, caprichos, lagartos, panceta, chorizo, a la plancha o a la brasa, con amigos o en casa. Esta quincena, muchos de los productos barbacoa en oferta. Caro Goner, el mayor, celebraba este sábado su tradicional romería en honor a la patrona del municipio, la Virgen del Bustar. Un día que se vive con mucha emoción entre los vecinos del pueblo que danzan y festejan en la ermita para rendir homenaje a la Virgen. Este puede ser para los carbonerenses el día más especial de su calendario festivo. La romería en honor a la Virgen del Bustar levanta pasiones entre mayores y pequeños del municipio. Aparte de que es antiquísima, es una tradición que la vamos pasando de padres a hijos. El son de la Dulceina, el tamboril, que también es muy nuestro, no para de sonar. Grupo tras grupo, la escuela de Dulceina, desde aquí les doy las gracias, más el grupo que la apoya, es una tras de otra. La gente honra a la patrona bailando sus jotas y, por supuesto, haciendo los castillos, que son muy nuestros. Es un momento espectacular para los que somos de carbonero. Te lo estoy diciendo y se me acaba de poner la piel de gallina. Nuestra Virgen y nuestro carbonero el mayor no nos le quita a nadie. Es muy emocionante. Es la segunda romería que se celebra después de la pandemia, por eso los vecinos y visitantes la festejan con tanto entusiasmo. Danzas frente a la Virgen que duran horas y tradiciones que se cumplen año tras año. Y después de que entra la Virgen en este portalón en el que estamos, se realiza la subasta. La subasta lo encabeza el pendón, el pendón que es el que abre la hilera de filas bailando las jotas. Mucha responsabilidad. Es una cosa muy emotiva y nos gusta mucho a la gente de Carbonero cubrir las necesidades de la Virgen. Yo no soy de aquí, pero bueno, llevo ya muchos años viviendo aquí y desde que empecé a vivir en este pueblo, pues es el venir aquí, el venir al santuario, cuidar este entorno, cuidar a la Virgen, cuidar a la capilla, cuidar la ermita, se lleva muy dentro. La próxima fiesta que celebren los carbonerenses será en el mes de junio por San Juan y después volverán a rendir honores a la Virgen del Bustar en las fiestas grandes de Carbonero el Mayor. La noticia este lunes también está en el deporte. La segoviana pone punto final a una brillante temporada tras caer 1-0 en el nuevo colombino ante el Recreativo de Huelva. El equipo gimnástico dio la cara y mereció el pase a la final del playoff de ascenso. La directiva se tomará un respiro esta semana antes de comenzar a planificar la próxima campaña. La segoviana se ha despedido de la temporada a lo grande realizando uno de sus mejores partidos como visitante. En un imponente nuevo colombino ante más de 15.000 aficionados, el equipo gimnástico fue valiente y tuvo contra las cuerdas al Recreativo de Huelva durante muchas fases del encuentro. Los de Ransés Gil jugaron con la ansiedad de los locales y tuvieron varias ocasiones para ponerse por delante en el marcador. El Recreativo solo inquietó a la segoviana en los instantes previos a la prórroga. En el tiempo extra, Diego Gómez tuvo el 0-1, pero en el intercambio de golpes, en Vallée, en el último minuto, puso el 1-0 que dejaba sin opciones a los segovianos. Un rival que tenía que apurar sus opciones. También teníamos previsto que jugaran con tres centrales en los últimos minutos en caso de que se llegara y creo que eso lo hemos entendido muy bien para luego transitar. Con lo cual, partido de playoff. Partido de playoff con dos equipos fuertes que quieren conseguir lo mismo. Muy triste, muy triste porque al final hemos hecho una buena eliminatoria, hemos jugado muy bien por momentos, pero bueno, es fútbol. Hay que saber admitirlo, hay que saber ganar y hay que saber perder. Bueno, la apuesta era intentar ponerse por delante. Lo que pasa es que nos ha faltado un poquito de acierto en los últimos pases, en los últimos centros y en la ocupación de área para poder haber hecho ese gol que seguramente hubiera cambiado la eliminatoria. A pesar de la eliminación, la segoviana acaba la temporada con la cabeza bien alta después de una campaña histórica en la que se ha quedado a las puertas de luchar por el ascenso a Primera Federación. Ahora toca descansar estos días y comenzar a pensar en la planificación para la próxima temporada. Y Balonmano Nava ha puesto punto final a una brillante temporada con una victoria 36-32 ante Puerto Saúnto. El pabellón Guerreros Naveros fue una fiesta en la despedida del balonmano del capitán, San Carlos Villagrán. Balonmano Nava, Viveros Herola ha finalizado a lo grande la temporada venciendo en la última jornada al campeón de la división de Honor Plata, Puerto Saúnto, 36-32. Un partido entre dos equipos que ya son de Liga Asobal, en el que no había nada en juego. Ambos apostaron por dar espectáculo y repartir minutos entre todos los jugadores de la plantilla. El resultado, un vibrante partido que hizo las delicias de los aficionados. El pabellón Guerreros Naveros fue una auténtica fiesta, primero con el homenaje a Alberto García, un jugador de club que lleva balonmano Nava en el corazón. Pero el momento más emotivo fue la despedida del eterno capitán navero Carlos Villagrán. Ha decidido dejar la práctica del balonmano, pero siempre será una de las leyendas del deporte segoviano. Recibía el reconocimiento de la entidad, de sus compañeros y de los aficionados. Seguirá trabajando para el club de sus amores, pero desde los despachos. También se despedían del primer equipo, Darío Ajo y Paco Bernabéu después de cinco temporadas. Además, Tomás Esmetanca era elegido por el Frente Nava Verde el jugador más destacado de la liga. El colofón de la fiesta fue el tradicional recorrido en remolque por las calles de Nava de la Asunción. La futbolista segoviana Cristina Redondo se ha proclamado subcampeona de Europa Sub-17 con la selección española. La jugadora del Real City de San Ildefonso ha sido una de las grandes protagonistas de España con sus goles y asistencias. En la final, el combinado nacional cayó derrotado 3-2 ante Francia, peleó hasta el final, pero no pudo hacerse con el título continental. Este mismo fin de semana, la selección recibió el homenaje de la Federación Española de Fútbol en los prolegómenos de la final de la Copa de la Reina. Cristina aparca ahora la selección para centrarse con su equipo, el Atlético de Madrid, pensando ya en la próxima temporada. Esta noche concluimos lo que han sido intensas semanas de trabajo aquí en la 8 Segovia con el último programa especial de estas elecciones municipales del 28 de mayo dirigido por Victoria Domínguez. Podrán conocer todos los resultados que las urnas han arrojado en la provincia antes. Como siempre, cinco minutos antes de las ocho tienen una cita aquí con la información local con Natalia Cernández. Hasta entonces, disfruten de la tarde. Mañana nos espera una jornada nubosa acompañada de tormentas y precipitaciones con posibilidad de algún claro a lo largo del día. En el nordeste las temperaturas máximas no subirán de 21 grados y las mínimas no bajarán de los 9. Hacia el norte continúan las intensas tormentas acompañadas de fuertes precipitaciones, en algunos puntos se podrán alcanzar 21 o 22 grados y en otros hasta 23 o 24. Por la noche las temperaturas se mantendrán entre 7 y 9 grados. En el oeste de la provincia seguirán las fuertes tormentas, en algún punto se podrá ver algún claro a lo largo del día, las máximas marcarán 21 o 22 grados y las mínimas no subirán de los 9. Hacia el sur continuamos con intensas tormentas y precipitaciones, con máximas de 20 o 22 grados y mínimas que no superarán los 8. Ya en la sierra seguiremos con cielos más grises, fuertes tormentas y temperaturas más frescas, con máximas de 18 grados y mínimas de 8. Según avanzamos hacia el oeste y zonas cercanas a la capital, continuamos con lluvias intensas, con posibilidad de tormentas, con temperaturas durante el día entre 20 y 22 grados y por la noche entre 9 y 11. En la capital se espera un día tormentoso con lluvias y posibilidad de algún claro a lo largo del día. Por la noche seguirán cubiertos con intensas precipitaciones. Los termómetros se situarán entre los 11 de mínima y los 22 de máxima. De cara a los próximos días se esperan días nubosos acompañados de intensos chubascos. Las temperaturas máximas se mantendrán entre los 20 y 23 grados y las mínimas entre 9 y 10.